Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos nuevamente aquí en Canal E para compartir alguna de las propuestas que va a tener Corrientes este fin de semana con respecto a arte y espectáculo para que puedan disfrutar y elegir la que más les guste. Vamos rápidamente a lo que se viene este viernes, noche de stand-up. Nuevamente el stand-up en Corrientes no para y en esta oportunidad llega Juan Barraza a Corrientes. Va a ser este viernes a las 19 de la mano de Angaú stand-up. Llega el espectáculo Barrazadas. El mismo se encuentra en el marco de la gira del artista que celebra los 10 años de humor y la cita va a ser como siempre en el Teatro de la Ciudad Pasaje Villanueva 1470. El costo va a ser de 120 pesos la entrada y va a arrancar a partir de las 22 horas. Un espectáculo maravilloso para también encenderse un poco de sonrisas. Espectáculo también en Corrientes y Variados. La noche del viernes te ofrece Chamamé de Invierno. Chamamé que arranca con la séptima edición del Festival de Chamamé de Invierno en el Teatro Oficial Juan de Vera. Propuesta interesante, bien variada, que va a arrancar a las 21 y 30 con numerosos artistas. En esta ocasión la velada inicial va a estar a cargo de la entrerriana Silvia Tijeira, la pianista Silvia Tijeira que va a estar en Corrientes. También el trío Pablo del Valle, Billy Fernández y Rodrigo Galarza junto a Elena Godoy que va a estar cantando Chamamé también. El trío Eloy Miranda va a estar también en esta ocasión y el cierre a cargo de Cacho Espíndola. Esto va a ser la jornada inicial del Festival de Invierno en Corrientes. El sábado en este mismo festival va a ser un homenaje a Salvador Miqueri. En sus tres años, a tres años de la partida de este gran músico correntino, se va a realizar un homenaje especial donde van a estar Florencia de Pomper, Luis Moulin, Mario y su hijo Chingoli Bofill y también la Orquesta Folclórica de la Provincia de Corrientes acompañando a todos estos artistas. El cierre de la segunda jornada va a estar a cargo de Trebol de Haces junto a Gustavo Miqueri en una propuesta especial e íntima para rendir homenaje a Don Salvador Miqueri. Y el día domingo, este domingo también una propuesta de excelencia para el cierre del festival Chamamé de Invierno en su séptima edición. Va a comenzar un poquito más temprano, el domingo a las 19 horas, con la actuación especial del pianista Walter Lescano. Va a presentar una rapsodia correntina, rapsodia que creó Edgar Romero Maciel en una interpretación exquisita para disfrutar también de la comodidad del Teatro Juan de Vera. También en esta misma jornada se va a presentar el trío Litoral Full Contact con Wally García, el amigo, el querido amigo también Wally García que va a estar encargándose de este trío y también Gisela Méndez Ribeiro junto con Lucio Rochenbach, este brasilero, van a ser parte de esta propuesta de cierre en el domingo en el Teatro Oficial Juan de Vera. También va a estar el trío de Parnisa, este gran músico uruguayo que también se suma a este escenario. Y el cierre estelar, el cierre esperado para el Festival de Invierno en su séptima edición a cargo de los Hermanos Barrios en un homenaje merecido, homenaje en el escenario donde van a estar estos emblemáticos músicos del Chamamé para una jornada especial en el cierre del Festival de Chamamé de Invierno. También el viernes te ofrece Noche de Chamamé, una peña juvenil y fresca con numerosos artistas que van a estar en Gino Café, esto es Quintana 1022. El grupo Niendi Bay presenta Peña Chamamésera junto a Nino Zanoni, Grito Sagrado y Niendi Bay quienes van a estar este sábado en el escenario. Y el domingo Belén Majul, Alma Paraná y Niendi Bay también cerrando esta jornada en una propuesta maravillosa ahí en el escenario de Quintana al 1022. Noche de Sábado también te invita a disfrutar de numerosas obras y el teatro obviamente está presente en Corrientes. El Teatro de la Ciudad te ofrece una excelente propuesta en la obra Arritmia que vuelve al escenario. Este sábado a partir de las 21, esta obra dirigida por Nancy García vuelve al escenario para relatar la vida de dos mujeres, Ana y Ana que trabajan en un geriátrico y al que sospechan tienen problemas de salud. Actúan en esta ocasión Blanca Sobol y Mariel Moretti. Excelente producción correntina, los chicos de Chico Pleito están también trabajando y celebrando su aniversario y esta obra también se enmarca a través de estos festejos y una propuesta ideal para ir a disfrutar en familia como siempre. Noche de música, noche de sábados el Café del Mariscal te presenta una propuesta íntima al calor de la música. En esta ocasión Natalia Barceló se presenta en el Café del Mariscal con un repertorio de músicas melancólicas, músicas románticas en un escenario íntimo para disfrutar también de esta excelente intérprete correntina que va a estar interpretando obras clásicas de muchísimos artistas latinoamericanos y en esta ocasión la van a acompañar Gustavo Soto en guitarra y Lucho Gómez Barceló en percusión. El derecho espectáculo 50 pesos Café del Mariscal Quintana Esquina Salta una propuesta también para disfrutar de la noche del sábado. Noche del sábado también Melodías de Chamamé en esta ocasión César Frette Trío se presenta en Doménico. Esto es Pago Largo 821 César Frette que va a estar acompañado de dos grandes músicos y amigos como es Alejandro Mendoza en bajo y Diego Gómez Dabrio en guitarra se van a presentar en este escenario para disfrutar de una noche en la intimidad de la música. Un artista que viene componiendo y que viene aportando al patrimonio chamamesero con melodías bien litoraleñas, bien jóvenes con la frescura que tiene en sus composiciones y un espectáculo también para disfrutar de esta buena música. Y por supuesto el domingo cerrando lo que va a ser el fin de semana una propuesta de jazz y funk a través del rock en el patio cultural un escenario maravilloso. Los chicos del patio cultural te ofrecen también a partir de las 16 un espectáculo maravilloso en esta oportunidad. Va a estar el Tren Rojo Jazz Cuarteto con un show vespertino para disfrutar en familia. La Biblioteca Mariño Santa Fe 847 también te va a proponer a partir de las 17 el patiecito artístico cultural para que los chicos también puedan celebrar el mes de los niños a través de las artes y la cultura. Y también cerrando esta jornada a las 21 la sala tendrá un gran cierre musical de la mano del grupo Three Jolly que se acerca también al funk y al rock en un escenario cálido especial para disfrutar entre amigos. Así que acérquese este domingo a partir de las 16 Santa Fe 847 la Biblioteca Mariño te ofrece el patio cultural. Muy bien, esto ha sido un poco el resumen de lo que vamos a tener este fin de semana en materia de espectáculos. Espero que les haya gustado. Quédese aquí en Canal E a disfrutar todo el contenido que ofrece nuestro canal. No se olvide entrar a YouTube y darle me gusta al Facebook. Nos encontramos la semana que viene. Que tengan una linda jornada.